Pero es indudable que la reforma laboral y sus aspectos más lesivos supusieron un retroceso importantísimo en los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Que no es verdad que acabara con el desempleo, que era lo que decían que perseguían, sino que lo que ha fomentado es la precariedad y que salgan los trabajadores con empleos más o menos estables y conviertan esos empleos en empleos eventuales. Es importantísimo, igual que otras de las medidas que ha puesto encima de la mesa este Gobierno. Por eso nuestro partido incondicionalmente ha puesto a sus diputados al servicio de este Gobierno de progreso. Porque creemos que es lo mejor que le puede pasar a España.